Hola, Rosmarita. Hoy mis compañeros de la Universidad Santa María la Antigua, Jennifer Martinelli, Brett Cisneros, Pedro Quijano, Macbiel Tierhardt y mi persona, José Ramón Chávez, le queremos hacer una entrevista sobre su novela. Muy buenos días, señora escritora. La primera pregunta es, ¿la obra está basada en hechos reales? Esa es una pregunta difícil y peligrosa de contestar. Si ustedes observan al final de la nota, no sé cuál es la carrera de ustedes. ¿Cuál es la carrera de ustedes? Derecho. Derecho. Como abogados saben que yo me tengo que proteger y yo pongo ahí que la novela siempre es ficción, aunque narre eventos de la realidad. Pero cuando la ficción, cuando la realidad se une a la ficción y a nuestros temores, se produce una obra para reflexionar y procurar un país decente, democrático, donde se presuma la inocencia hasta que se compruebe la culpabilidad. Con eso no me pueden hacer a mí nada que venga para acá para investigarla, porque aunque sea una realidad por ser una novela es ficción, pero tiene elementos de la realidad. Muy buena pregunta. Quisiéramos saber, ¿qué le inspiró a usted a escribir sobre esta temática? Muy buena pregunta también. Miren, yo había hecho para las elecciones pasadas una novela con estos personajes. Se llama El Poder Desenmascara. El Poder no corrompe, desenmascara a los corruptos. Entonces yo tenía a un jefe de policía en esa novela. Cuando yo veo que arrestan a un jefe de policía, tenencia de arma y lo que tiene es un revólver de colección y su arma de reglamento es que todos los oficiales se quedan con ella. Yo inmediatamente dije en voz alta, lo van a presumir culpable. Y rescato a ese jefe del Poder Desenmascara, Ramiro Moreno, y lo pongo en Se Presume Culpable. Muchas gracias. ¿Cómo no? Señora María Capia, mi nombre es Bresimero y yo voy a hacer la pregunta de, ¿considera usted que somos un país donde se presume la culpabilidad en vez de la inocencia y por qué? Sí, en ciertos casos sí se presume la culpabilidad de la persona sin tener fuertes indicios. Yo prefiero, aunque nunca voy a estar de acuerdo con la impunidad, yo prefiero un culpable en la calle que un inocente en la cárcel. Así de fácil. Porque esa es la peor. Es un delito de lesa humanidad. Tomar a una persona inocente, meterla a la cárcel y que ella demuestre que es inocente cuando el sistema tiene que demostrar su culpabilidad. Y si hay casos, yo conozco de dos. Una amiga mía que refleja en cierta forma el personaje de Roxana. No aparece en ningún informe de contraloría la presumieron culpable y cómo es posible que pueden fracturar la vida de una persona por persecución. Para que ella acuse al jefe. ¿De qué estamos hablando? Entonces yo pienso que hay casos donde se ha presumido la culpabilidad de la persona. Y quiero que sepas, no son todos los escritores los que se atreven a tocar estos temas, porque estos temas acarrean problemas. Pero yo no sé, a mí me encanta la política. Y yo tengo varias novelas políticas, no la mayoría, pero sí varias. Yo tengo una trilogía, no hay trato, agenda para el desastre y el retorno de los bárbaros. Y cuando yo saco el poder desenmascar, yo tuve reclamos. Pero bueno, en esta vida, para tocar el tema político, solo se necesita una cosa. Valor. Y yo lo tengo. Es verdad. Mi nombre es Maciel Eduardo Dierner. Y la pregunta que me gustaría revisarle es, ¿considera usted eficiente el sistema de justicia actual en nuestro país? No, de ninguna manera. Si el sistema fuera eficiente, los culpables no se pago, se pagonían por las calles. Y no es que los tienen que salir a cazar, tienen que demostrar su culpabilidad. ¿Y cuántos inocentes tenemos en el sistema penitenciario? Varios. Varios. Entonces, mientras esa realidad exista, yo no puedo decir que es eficiente. A pesar de que hay funcionarios comprometidos, fiscales, jueces, hay compromiso. Pero el mismo sistema tiene que ser reformado. Porque hay elementos que son buenos. Sí, la justicia es selectiva. Para los que uno, para unos fue soborno, para otros donación de campaña. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, donde hay una justicia selectiva, no hay justicia. Porque la justicia debe ser igual para todos. Entonces, no hay justicia. Para mí, eso de justicia selectiva es una contradicción. Porque la justicia debe ser igual para todos. Muchas gracias. Buenas preguntas. Buenas preguntas. Yo me imagino que la profesora les va a poner muy buena calificación. Gracias. La oportunidad de la entrevista. La verdad que los temas que usted nos ha comentado son temas que, de verdad, como jóvenes, nos preocupan bastante. Su novela, para nosotros, personalmente, para nosotros nos ha servido de una fuente de inspiración tremenda. Más para nosotros que estudiamos derecho a una carrera tan comprometida. Y que, como usted lo mencionó al principio en la pregunta anterior, sí es cierto de que el sistema actual de justicia tiene muchos problemas. Pero consideramos que, con inspiración de personas como usted y de esa temática, nosotros, yo primero, estamos dispuestos y estamos llamados a trabajar por mejorar el sistema y que sea, de verdad, una justicia. Porque, como usted lo mencionó adelante, hace un rato, la justicia activosamente en nuestro país es muy selectiva. Y mal llamada justicia, porque si es que favorece a uno más que a otro, no es justicia, es desigualdad. Y, bueno, de verdad, muchas gracias por concedernos este espacio. Para nosotros es un honor. Y esperamos poder seguir leyendo más de sus obras. Y, bueno, muchas gracias por el tiempo. Bueno, yo les voy a hacer una recomendación. Busquen el poder de desenmascar, porque ahí comienza la historia. Después que Ramiro Moreno le salva la vida al presidente, en la segunda parte lo traiciona. Todo eso se ve en la política. Traición, el doble juego. Así que les recomiendo, lo pueden encontrar en los Gran Morrison. Y una vez que ustedes hayan leído el poder de desenmascarar, con mucho gusto yo vuelvo a conversar con ustedes. Muchas gracias por concedernos este espacio. Y les quiero felicitar, porque no se vencieron, aunque yo no los iba a dejar vencerse. Hicieron su videoconferencia, va a quedar muy bueno. Chao. Hasta luego. Chao.